Les quiero mostrar amigos que ya nos llegó la mesa del comedor. Los niños van felices para su escuela. Hola amigos, buenos días. Espero todos se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de vlog. El día de hoy es súper temprano amigos, nos levantamos súper temprano a dejar estos chiquitines a la escuela. Me paré temprano a preparar el desayuno. Ya Yulito va a la escuela, ¿verdad mi amor? Terminé la segunda vez. No la segunda. Antes lo hicimos online o la escuela, pero la segunda vez yendo a la escuela. ¿Y cómo te gusta más? ¿Online o la escuela? La escuela. ¿La escuela le gusta más? ¿Estás feliz? Qué bueno. Pues sí amigos, ya les tengo todo listo. Y ahorita mismo voy a hacerle un cafecito a José porque nos regalaron, nos regalaron de estos pancitos, que son pancitos de bono creo. Son panes colombianos, son deliciosos. Yo quiero. Y entonces con un cafecito, eso cae súper bien. Vamos a hacerle aquí el café José. Mami, ¿me puedes hacerle también? ¿Ya Valerita? Les quiero mostrar amigos que ya nos llegó la mesa del comedor. Miren. Esta que está por aquí es la mesa del comedor. Y tengo que comprarle las sillas porque únicamente es la mesa, pero soy muy contenta porque necesitamos urgente tener ya nuestro comedor para comer ahí todos en familia. ¿La mesa va a estar grey o no? No, esta área de aquí todavía no tengo pensado arreglarla. Quiero primero llenar todo, por lo menos lo más necesario de acá. La silla de ahí, la mesita, lo habla. Todo lo necesario. Y empecé comprando la mesa obviamente porque la necesitamos urgente y también porque la conseguía a un muy buen precio. Cuando José me la arme yo les comento si realmente pues es lo que vi en la foto. Mami, te tengo una pregunta. Pero está chula, está muy linda. Te tengo una gran pregunta. Tú dices que yo hablo mucho, ¿verdad? Sí, yo también hablo. Hay que hablar mucho de todos los videos. Porque, imagínense, tengo que hablar, mi amor, cómo voy a salir muda en los videos. ¿Quién me va a querer ver si no hablo? Nadie, ¿verdad? Y aquí, amigos, les quiero también mostrar que me llegaron dos regalitos súper lindos. Bueno, este es un regalito que José le compró al niño de él. Pero me llegaron dos regalos. Estos son regalos. ¡Abrilo, Yolita! Esto me llevó una carterita. ¿Gucci? No, mi amor, Gucci. Un regalo de una amiguita. Miren qué bonito. ¡Gucci! Me llegó esta mochila y unos tenis. ¡Ah! ¡Lord! Y una tarjetita creo que me puso también. ¿Te lo abro? Ábrale. Abre la tarjetita para ver qué dice. ¡Mirale! ¡Mirale! Tan bonitos los tenis, miren, amigos. Son unos tenis que es también chulo. ¡Miren! Una tarjetita. Con las tarjetitas del negocio de ella. Una amiguita mía que tiene un negocio. Y ya. ¡Vaya me dio todo ahí, mi amor! Y también en estos días vino una muchacha súper linda y amable a regalarme este regalito. ¡Miren qué bonito! ¡Muy amable, ¿verdad? Sí, la señora súper linda vino a dejarme este regalito. Estas son unas velas aromáticas para poner aquí en la casa. Esto se conecta y también es para ponerle olor y pues mantiene la casa súper oliendo rico. Sino que no la he sacado de aquí, amigos, porque todavía no tengo la cosita donde quiero ponerla. Quiero comprar una mesita para ponerla ahí en el recibidor, ahí en la entradita y colocar todo ahí. Entonces la tengo por aquí. Y ese que está ahí es otro regalito que me dio una amiguita que también lo tengo que poner allá enfrente, pero como no tengo organizado todo eso, no lo he hecho. Métala la bolsita ahí también, mi amor. Súbamela arriba. Gracias, papacita. Dile dónde vamos ahorita. Gracias. Sí, ya saben, miren la cara de felicidad de Valeria que va para la escuela. Al otro. Bueno, vamos a avanzar, amigos. ¿Es eso? Porque yo ya voy lista porque tengo que ir a... a hacer una compra de comida. ¿Es café? ¿Es café? De José. ¿Es mío? Usted, yo no le voy a dar café ahorita a usted, mi amor. Pero no tener sueño en la clase. ¿Y el café te quita el sueño? Sí. Yo pensé que te damos sueño. Amor, salude. Mi gente, hoy yo voy a jugar la lotería. ¿Por? Porque después de tres años, mi esposa por fin me hace un cafecito. Oh, my God, qué hablador. Ya no sé si te vieron los otros vlogs, que yo siempre ando a comprar el café, el café, el café. ¿Y qué? Pero explique por qué. No la ves, muchas veces me levanto. Me levanto rápido, el señor se queda dormido hasta más tarde. Entonces yo me voy a hacer mis asuntos. ¿Cómo una hora matable? Dos horas, tres horas, no sé. Entonces yo me voy a hacer, me pongo a trabajar lo que se hace. O cuando él se levanta, yo lo dejo que él se haga su cafecito. Pero hoy, como nos levantamos al mismo tiempo, se merece su café. ¿Entiendes? Yo me levanté media hora, una hora más tarde. No, una hora. Entonces te levantaste a las cinco y media. Sí, pero nos levantamos juntos a hacer diligencia. Nos levantamos juntos a hacer cosas. Yo quiero que andemos juntos pegados a mí. ¿Qué problema es ese? Mi amor. Mi amor. Hola. Hola. They have nice. Oh, me caloqué. Miren qué bonito quedó. Amigos, miren, y les muestro esto porque fue una ofertaza que conseguimos. Sal, 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 sal. Estas son unas cintas que conseguimos en un Goodwill. Y las conseguimos a $25, miren. Entonces nosotros le lavamos los colchoncitos, lavamos los forritos del cojín. Del cojín, sí. Y quedaron súper lindas, miren, perfectas ahí. Y José estaba emocionado con sus sillas, entonces yo le quise mostrar ahora cómo quedaron. Sí, 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 me encanta esa cintas. Y las conseguimos con la cintas. Y me gusta que es como rústica, como que es moderna, rústica, como que playa, como que un flor. Se ve bonita y el color que a nosotros nos gusta. Sí. Hasta combina con la casa. Hasta que le toman el café. Ay, le chai. Dice que quiere café. Vete a tomarle un traguito. Ok, aquí duré un año para que me lo vayan. Ahora no vamos a ir a probarlo. Estamos ahí. Solo fíjate que no va a estar muy caliente, que se lo vaya a tirar encima. Está muy caliente. Así es, como papi. Ok. Vamos. Mira lo que me había pedido. Mi mamá me sacó para lunch este día. Ahí está Valer exhibiéndole lo que la mamá le preparó. Un tele sándwich, un smoothie y cosas de eso. Uno de los favoritos, quesitos fosas. Un quesito y una galletita. Porque es que estos chiquiticos comen. Listo. Siempre tiene que cerrar, miren. Tú lo cierras, ¿verdad? Lo cierras así. Lo cierras y después traté de abrirlos. Si tú ves que los abre, está bien. Ok. Ya tuvimos una experiencia que se nos quedó abierto. Es de esta casa, wow. Que esta gente dieron un puestazo, bro. Rápido. Los niños van felices para su escuela. Felices. Este es su segundo día realmente. No, yo no tengo la llave. No se la tiene. Y yo feliz que van para su escuela. Ellos estaban aquí en la casa como castigados tomando clase. Gracias, maveni. Está súper sucio. Súper duple. Una panchita súper feliz también, mi amor. Ya. Bueno, amigo, nos vamos. Hoy es el día de ir de compras de comida porque le quiero hacer un pollito con tajada al niño de José para que lo pruebe. Entonces tengo que ir a comprar el pollo, los plátanos y la placita donde compramos eso me queda un poco retiradita. Entonces vamos a dejar a los niños. Aunque pronto van a tener una más cerca, un Bravo que están tan... Un Bravo Supermarket. Sí, va a estar aquí cerca, pero todavía no lo han abierto. Entonces, mientras tanto... Es que yo estoy esperando que yo diga, está bien, está tu abre, que yo le doy inspección. ¿De verdad? Sí, sí. Entonces... Tengo que tener inspección especialmente para mí. Sí. Y aquí entre Panchito y yo tenemos un trato de pararnos juntos temprano, dejar los niños y ponernos a hacer cosas desde temprano. Mi amor, pero Valerita no iba para la escuela. Gracias por ver el video. La gente nos dio por andar de shopping, que andamos buscando unas sillas. Y nosotros tenemos un rato dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Ya que fuimos a dejar la comida a la casa. Compramos plátano. Porque hoy voy a hacer pollito con tajada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, mi gente, ya conseguimos las sillas, las que andábamos buscando. Miren qué lindas. Yo iba a comprar tres, pero a José se le ocurrió comprar cuatro. Y como no tenemos un carro grande, José está desarmándola. Él trajo todas las herramientas, las asquerosas que está el carro. Mi gente, vamos súper contentos. Miren, yo me puse estas gafas porque andamos a joder a horribles. Pero bueno, vamos súper contentos porque ya encontramos las sillas. Aunque yo pienso que era mejor comprar tres sillas. Pero el Pancho aquí dijo, no, nos llevamos las cuatro. No dejamos nada, nos las llevamos. Él dice que van a caber las cuatro. Yo digo que se va a ver muy cargado todo eso. Aparte, el comedor va a estar al lado. La vaina es, mira, aunque se ve, vamos a ver, nadie está comiendo. Y se ponen ahí, se ve chévere. Pero cuando estamos toditos juntos, siempre damos vuelta a la vaina. Sobre una silla a la esquina y tres adelante, se ve bien. Cuando estamos sentados en reunión. Cuando no y no se quiere ver cargado, se deja uno en el garaje. O uno en un lugar o en el clorcecito ese que tenemos ahí. Se deja ahí para que cuando venga a visita, saca otra. Y tenemos lugares para sentarnos. Porque lo que muchas veces pasa ahora, tenemos dos sillas. Las sillas son así. Y además dos gente se pueden sentar. Tenemos que hacer turno para sentarnos. No, para eso tenemos más sillas. Y sea como sea, pues, se va a usar. Vamos muy felices. Ya habíamos recorrido como tres, ¿verdad? Tres Homewood buscando estas sillas. O eran las sillas estas. O también las sillas del comedor porque me faltan. O el estante para la televisión. Eran esas tres cosas que teníamos que comprar hoy sí o sí. Ahora lo que falta es organizarlas. O sea, volverlas a armar. Yo tengo que limpiar el piso adentro antes de que José las meta. Ni fuimos a lavar el carro, ¿verdad? ¿Eh? No fuimos a lavar. Bueno, igual no hubiéramos podido. Bueno, se lavaba aquí como que fumaba. ¿Aquí qué se hace? Sí, aquí. No, yo digo a una máquina esa para pasar el vacuum. No, aquí se hace 10 meses. Miren, amigos. Ahí están las sillas. Miren qué bonitas. Y ese es el color exacto que yo quería. Ese. Lo quería así, así, merito. Los tornillos en mi bolso. Yo se los traigo. Yo voy a botar nada aquí. Sí, sí, yo se los traigo. Me va a dar la cámara para yo enseñar que me voy a hacer que buscar los tornillos. Vamos, vamos para acá, vamos. Yo lo guardé muy bien. Vamos, vamos para acá, vamos para acá. Ay, yo creo que me voy a comer un muñuelito. Ella estaba esperando que yo lo arme y tiene los tornillos aquí. No, pero se lo guardé muy bien, amor. Mira, aquí los tengo todos. No, 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 yo no puedo comer pan. ¿El amor es grande? Lo dejo a mí para afuera. Toma. Porque es rápido, amigo. En lo que yo me fui a comer un pancito con aguacate, termino de armarlas todas. Me falta limpiar adentro para poderlas meter porque tengo el piso sucio. Yo pensé que ya tú terminaste. Estaba comiendo, andaba. Yo tenía que hacerlo rápido para que tú puedas subir la silla. Ah, eso fue lo que me estaba picando. ¿Tiene saborcito? Ah, saborcito, picante. Que ahorita voy a estar yo explotando por atrás. ¿Qué ha hablado? ¿No le gustó? Le está haciendo los huevitos cocidos. Hay que meterlas y ponerlas en el área del comedor. La poca costumbre. ¿Verdad? Le dejé sin nada. ¡Ajá, mi dedo! No, 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 no. Bueno, amigos, voy a dejar de grabar porque tengo que ayudarle yo a José. Ah, no, 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 no necesita ayuda. Necesita ayudarme. Voltea los hoscillos. Yo me la volteo. Bye, bye, bye. Pero, Vanessa. Cuando se la pega ya, ya la limpia. Mira, mira, mira. No suelta ese bache. Voy a tener media hora en esa quinta nada más. ¿Qué hago, mi amor? ¿Quieres luz? Toma un poquito de luz para ti. Buri, buri, buri. No es por nada, pero hoy hemos hecho muchas cosas. ¿Sí? Bastante, sí. Necesito su sugerencia aquí. ¿En su tiro? Necesito algo con mi vida. ¿Qué? Ayuda. Dígame. Me encantan los... Yo soy la inspectora del video, déjese para que lo sepan. Sí, 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 sí. Yo le doy el punto final, si sí o si no, una aprobación. Ya, chachada. Vamos, vamos para acá, vamos para acá. Aquí está el video, aquí está el video. Mi gente, para que lo vean ustedes, no hay ya la missis, missis, aquí ya terminó de limpiar. Vamos, 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 vamos a ver. Vamos a traer la silla para acá. Vamos a comenzar en la esquina de acá. Vamos a ver si José tenía razón o yo. Boom. Y lo va a tener spaced out también, para que haya fácil. Y para que vea, Vanessa, que sí. Para que vea, para que vea que sí. Oh, mira tú. Sí, mira tú. Qué emoción, Dios mío. Yo digo... ¿Y está en spaced out? Yo digo que con tres. No. Para que no esté tan cargada la barra. No, eso se ve súper. ¿Cómo se puede cargada? Mira. Y está bien espaciada. Bien espaciada, con mucho espacio. Mucho espacio, mira. Ponga tres nada más ahora. Vamos a ver. Si la idea mía... Póngalas a mediación. No, pero métalas más para adentro, mi amor. Como tiene que ser así. Un tres. Yo digo que con tres se ve mejor, porque no se ve tan cargada. No, no me gusta con tres. Se ve feo. A mí me encanta con tres. Ustedes opinen, ustedes. Vamos a dejarlo ahí, que ellos opinen. ¿Se ve mejor con tres o con cuatro? Y como dicen ustedes, lo dejamos. ¿En serio? Sí, yo me voy a meter a lo que hay. Pero usted me dijo que la podíamos meter al garaje y que cuando venga gente y que la va a sacar. No, no me voy a ver lo que dice ellos. Mire, yo puedo comenzar a trabajar aquí ahora mismo. Termina de hacer el trabajo mío. Mira tú, y quedaron bien de... De nivel, sí. De nivel. Sí, amigos, miren, yo soy una cosa, una obsesionada cuando quiero algo. No me conformo con que haga esto. No, yo quiero lo que quiero y busco, y busco, y busco. José es testigo. Habíamos ido a buscar muchísimas veces y mirábamos diferentes estilos, pero a mí no me terminaban de convencer. Porque yo andaba buscando exactamente este estilo, así, así mismo. Y si era posible, así, o más altita, o como sea, pero este, este estilo. Y de verdad que me encantaron, me encantaron, me encantaron, me parecieron súper lindas. Y al precio, súper económicas, porque yo las había cotizado en internet, y en internet estaban demasiado caras. Casi 300 pesos, 200 y pico. Entonces, yo dije, no mané, con paciencia, tú buscas y tú encuentras. Y ahora ya. Solo me faltan las del comedor. Volve a armar el comedor hoy. ¿Sabe qué estoy pensando? Que voy a meter el coso grandote ahí, el espejo. Si es eso, te dijiste algo así. ¿Verdad? Te dijiste algo así para... Porque es que no voy a comparar el que yo quiero todavía, entonces, mientras tanto, hay que poner ese ahí. Aparte, van a combinar con las patitas de las sillas. Tú lo dijiste, pero no confirmaste. Amigos, es que tengo el espejo grande que yo tenía en el otro apartamento, y lo tengo pensado poner aquí. Bueno, ese no. Otro espejo aquí. Un espejo bien bonito que yo vi en un sitio que lo quiero comprar y lo quiero poner aquí. Pero está un poquito carito, entonces todavía no lo voy a comparar. Y ahora me voy a poner a cocinar porque voy a hacer pollo con tajadas. Put your fork in the chicken, or put your fork in the, put your hands in there, like any way you want to eat it. Dang, he took a big ass chumpy chicken, good lord. We're going to burn his mouth.